A un ángel de Dios que hubiera un sueño, que cuando desescribí en el cielo, busquen mi voz. Si se la sabe, la canta conmigo. También había allí un canto blanco, donde estaba sentado aquel santo, rey de la gloria. Y me dijo, siervo, mi pueblo, que despierta de ese sueño, porque el odio es un mal. Cuéntale que está muy pronto mi regreso, y dile que ya estoy, que vuelvo, pa' que estén preparados. Cuéntale que está muy pronto mi regreso, y dile que ya estoy, que vuelvo, pa' que estén preparados. Dile, escucha, pueblo, así dice el Señor, convierte en el corazón, porque yo quiero que nadie se pierda. Dile, que te enfilé como el monstruo, que guardé la ley que os he escrito yo, porque muy pronto yo iré por mi iglesia. Dile que los amo mucho, que tengas paciencia, porque estoy aquí regreso. Dile, que cada vez que me alaban, yo acá los escucho, y enseguida desciendo. Dile, que cada vez que me alaban, siempre los escucho, y enseguida desciendo. Dile, que cada vez que me alaban, siempre los escucho, y enseguida desciendo. dile, que cada vez que me alaban, siempre los escucho, y enseguida desciendo. Dile, que cada vez que me alaban, siempre los escucho, y enseguida desciendo. Sí, señor. Esta también me la regaló el señor, dice. Hoy no me da pena gritar cuánto yo te amo Que todos se enteren que yo estoy enamorado Que soy otro loco que tiene casa en el cielo Y que te sigo los pasos ¿Se ha escuchado? Que puse en tus manos buena mi forma de vida Hoy sé que es verdad lo que ves Hoy en mis rodillas te digo cuánto te quiero Que te necesito tanto Dígame, dime Que tú eres la luz de mi vida La fuente de toda mi fuerza Que es dulce tu amor, tu presencia Tócate mi puerta y te abriese Dígame, mujer Que tú eres la luz de mi vida La fuente de toda mi fuerza Que es dulce tu amor, tu presencia Tócate mi puerta y te abriese Dígame, me enamoraste Y te agradezco por encontrarte Eres la luz de mi vida La fuente de toda mi fuerza Que es dulce tu amor, tu presencia Tócate mi puerta y te abriese La fuente de toda mi vida Y esa fue mamá Solo encontré el mundo El truco muy duro Que le pide llorar Y en la adversidad Me brinda el refugio Que un soñito suyo Y eres mi mamá ¿Viva o no vive? ¡Eres bueno! ¿Sabe una cosa, hermano? Bajito ¿Sabe cuántas canciones me ha regalado el señor? 1.800 canciones ¿Sabe cuántas canciones me ha grabado? 500 canciones Se reunieron en Vallenapark Que es la capital De la música vallenata Esta que nosotros cantamos Para escoger el mejor compositor De la música vallenata ¿Sabe a quién escogieron? Como el mejor Al hijo de la vieja lente La bruja Que ya no es tú Ahora no es tierra de Dios ¡Salud! ¡Viva! ¡Poderoso Dios! ¡Miren! La palabra que le traigo en esta mañana Es la siguiente Yo no sé quién te habrán dicho a ti O quién te lo habrán dicho Que tú no puedes Que no tienes los recursos Que no tienes el talento De pronto la gente mira mucho La apariencia de nosotros Pero quiero decirle Que la última palabra aquí La tiene Dios Yo recuerdo Yo estaba trabajando Yo estaba trabajando Yo estaba trabajando Revolviendo Trabajando en la albañilería ¿Saben qué es la albañilería esa? Pegaraba como 100 pesos Al día Y allá fueron unos muchachos Que se llaman los del camino Yo estaba trabajando Pero allí estaba Componiendo canciones Yo estaba trabajando Y me dijeron Queremos que metas la voz En uno de nuestros discos O del disco Que vamos a grabar Con una canción Y yo me fui así sucio De cemento A los estudios de grabación Yo nunca había entrado A un estudio de grabación Pero Dios me mandó A buscar de allá Estaba trabajando Así que me mandó A buscar a David Detrás de las bandejas ¿Se acuerdan? David ni siquiera Tenía en sus planes Hermanos Que lo iban a ungir Como el rey de Israel Pero Dios Sí lo veía allá Y dijo De todito Aquel es el que me sirve Para rey Y Samuel miró La apariencia De los hijos De Isaí La estatura La hermosura Pero Dios Digo yo Desecho eso Y nos mandó a traer A David Y nos dio Como el rey de Israel A mí me mandaron A buscar Para grabar esta canción No sé si la habrán Escuchado Dice ¿Qué tal que Cristo Se hubiera marchado Como se marcha El soldado Cuando toca pelear Que se hubiera cobardado Cuando toca enfrentar La muerte más espantosa Que yo vivo jamás ¿Qué tal que la cruz Hubiera tirado Que se hubiera arrepentido De darte salvación Lo que se hubiera escondido Como tú lo haces hoy Pero en tu pantalón En tu fuerza y valor Márchete si quieres Cobarde, cobarde Han de ser lo malo Camina hacia atrás Esto es pa' valiente Pa' gente capaz Yo si voy pa'lante Pa'lante Pa' allá ¡Lacos! ¡Cobarde, cobarde! Camina hacia atrás Esto es pa' valiente Pa' gente capaz Yo si voy pa'lante 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 Yo quiero En este mañana Pedirle a aquellas personas Que les han dicho que no Que tienen aneros Que tienen sueños Pero que las circunstancias Les dijeron que no O alguien Dejando su sal Por el enemigo Les dijo que no Que tú no sirves O su propio padre Les dijeron que no Yo quiero que te pongas de pie Si tú pasaste por mi misma situación Te dijeron que no Yo quiero que te pongas Sobre tus pies Y levante tu mano derecha Yo voy a hacer una oración Por ti esta mañana Levante tu mano derecha Si te menospreciaron Si te dijeron que no En esta mañana Dios te dice que sí Que Él está contigo Que Él es el que le tapa la boca A los leones A los que hablaron A los que te menospreciaron A los que te señalaron A los que te traicionaron Y recuerdo la historia De este Que era hijo De una herramega Y dice que los hermanos Lo echaron de su casa Pero después Cuando tuvieron problemas Tuvieron que ir a buscarles Y decirles Ven para que peleen Por nosotros Y serán nuestro cabudillo Nuestro presidente Nuestro líder Las personas que te dijeron Que no Que no servías Van a tener que bajar la cabeza Cuando Dios Haga lo que va a hacer contigo Bendito Señor ¿Sabes por qué? Porque yo vi muchas personas Bajar la cabeza Y pedirle perdón Y decirle verdad Tú eres de Dios Y lo que tienes Es de Dios Cuando escucharon esta canción Que me dice así Que me la grabaron Los hijos del rey Hoy he venido a confesar Con mi nadie Que no merezco Todo lo que me he dado Que no merezco Seguir siendo hijo tuyo Que en mis rodillas Se han quedado El orgullo Y la arrogancia Se ha acabado De llorar Hoy he venido Pa' que busques Mi vida Yo soy Contable Y el dolor Me lastima Yo fui Quien le abrí Las ventanas Al mundo Yo fui Quien me olvidé Del camino Como tuyo Yo he pecado Y me echó A mi mismo De herida Y he venido Porque alguien Me comentó Y me dijo Que había un abogado Entre tu y yo Que le perdía Con sangre Cualquiera Con sución Y con esa esperanza He venido A sentir Yo entro Fue el nombre De ese mediano Que defienda Mi causa Y que abogue A sentir Te dije Que pequé Pero ya me arrepentí Y por medio De él Me fue Gatar el perro Que fue un momento De desilidad Soy cristiano Pero carne Al final Y huevo en mí Que no lo quería ser Pero el pecado Tuvo más poder La tentación Me tome Cusinar Y se reaccionan Pero ya pa' qué El clavo Y supratame Y supratame Soclame Y tal vez lo quise Volver atrás Pero yo quiero Otro por mi vida Defíndeme De su demanda Y dígale ¡Despíndeme! ¡Despíndeme Señor! ¡Acuérdate! ¡Despíndeme Señor! ¡Acuérdate! ¡Despíndeme Señor! ¡Acuérdate! ¡Despíndeme Señor! ¡Acuérdate! ¡Gracias al Espíritu de Dios! ¡Por tocarnos en esta mañana! ¡Por el decirle! ¡Tú no estás solo mi madre! ¡Despíndeme Dios! ¡Va a empezar a hacer una obra en ti! ¡De modo que muchos van a tener que bajar la cabeza! ¡Y aceptar que tú eres de Dios! ¡Y que Dios esté trabajando contigo! ¡Que Dios te señaló y te escogió! ¡Para que haces cosas! ¡Aunque hubo un momento! ¡En que tiraste la toalla! ¡Aunque hubo un momento en que dijiste ya no puedo! ¡Esto es demasiado para mí! ¡Yo no tengo fuerza para esto! ¡Aunque hubo un momento en que te creíste! ¡Las palabras negativas que te dijeron! ¡Aunque hubo un momento en que te creíste!